Ay amor, que tú eres santa de mi devoción Cuando me miras pierdo la razón Eres mi credo, eres mi religión Tiene demasiado flow, demasiado bonita para mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi tento Y el tema demasiado flow, demasiado bonita para mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi tento Tiene demasiado bonita que está, pásale mi cosita Quiero el agua bendita que caiga en mi boquita Tiene demasiado bonita que está, pásale mi cosita Quiero el agua bendita que caiga en mi boquita Yo era teo, pero ahora solo leo la Biblia de tus deseos Quiero volver a pecar en el coche, a besarle a la noche Arrepentirme solo pa' besarte otra vez Abúsame, abúsame, quiero la penitencia Abúscame, te pediré clemencia Abúsame, abúsame, que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow, demasiado bonita para mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi tento Y el tema demasiado flow, demasiado bonita para mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi tento Abúsame, abúsame Abúsame Tú todo durado, emocional They take last on the track Gracias por ver el video.